El lema de esta séptima marcha por la vida, que se celebrará el domingo 18 en Madrid a las 12 del mediodía, es Un latido, una vida. Con él lo que queremos reivindicar es que a la mujer se le ofrezca la información completa de la prueba ecográfica que siempre se realiza antes de la práctica de cualquier aborto. Queremos que no se la trate como una incapaz o que no se asuma su incapacidad para decidir ocultando la información, sino que simplemente se le pueda ofrecer el resultado de la prueba que se ha hecho y que no se baje el volumen del ecógrafo cuando se le hace ecografías a fetos a partir de la cuarta o la quinta semana para que se pueda escuchar el latido cardíaco. Es una petición transversal, es una petición a la que se pueden sumar ciudadanos que voten a cualquier partido político porque lo que se está pidiendo por una parte es que se pueda cumplir con el precepto constitucional de proteger la vida del nastiturus y que además se pueda dar libertad total a la mujer con toda la información completa y veraz de lo que en ese momento está ocurriendo dentro de ella, de lo que la ecografía ha demostrado tener y que ella pueda en última instancia decidir en libertad. Bueno, yo creo que hubiera sido innecesario este recurso porque el Tribunal Constitucional ya dictó sentencia sobre la ley del aborto en su día y dijo que la vida del nastiturus es un bien jurídico que el Estado debe proteger. Cuando se permite que la mujer aborte sin tener que alegar ningún supuesto ni ninguna razón hasta la semana 14 esa vida queda desprotegida y se incumple la sentencia del constitucional. De todas formas, no estaría de más que el constitucional se ratificara en una sentencia que digo que ya dictó en su día. ¿Por qué no lo está haciendo? Yo creo y es evidente que hay intereses políticos de por medio, no conviene, no sabrán salir de ahí porque abiertamente esta ley es inconstitucional y desde luego a mí me parece que las pérdidas que estamos teniendo irreversibles de 300 vidas humanas al día por culpa de la desidia de unos políticos que prometieron derogar una ley que no han derogado y de un tribunal constitucional que por no contradecir su propia sentencia prefiere meter la ley en un cajón es inaceptable. Bueno, en primer lugar porque Derecho a Vivir nació para llenar el hueco de la opinión pública, el hueco de la concienciación y ser un revulsivo a nivel de opinión pública y de medios de comunicación en el tema del aborto. Y tenemos ese compromiso adquirido y tenemos que seguir haciéndolo. Más ahora cuando parece efectivamente que los partidos políticos tienen un acuerdo tácito de no hablar del aborto, pero sobre todo y mucho más grave aún cuando parece que los ciudadanos, por no contradecir a Rajoy, han decidido quedarse en sus casas. Nosotros seguimos saliendo a la calle porque queremos que el aborto siga en el debate, siga en el debate público y siga en los medios de comunicación. Y porque tenemos un compromiso adquirido con una causa que es la defensa del derecho a la vida de miles de inocentes, 300 al día, que están muriendo todos los días sin que nadie haga nada por ellos. Porque sabemos que esta batalla está ganada y que cuanto más trabajemos y más seamos, más pronto llegará ese triunfo. La ecografía no es ni más ni menos que una muestra de la verdad de lo que ocurre dentro de la mujer en el momento en que acude a hacerse una ecografía a un centro abortista. Y la verdad es que tiene dentro a un ser humano, a un ser vivo de la especie humana, cuyo corazón está latiendo y dejará de latir en el momento en que se practique el aborto porque morirá. Lo único que queremos es que esta verdad se le pueda contar a la mujer para que ella libremente pueda decidir qué es lo que quiere hacer. Que probablemente esa decisión sea más dura si es que decide abortar, teniendo toda esa información, por supuesto. Pero es que el aborto es un verdadero drama psicológico para la mujer. Y estamos convencidos de que habrá muchas más mujeres que después de oír a su hijo latir dentro de su seno, decidan seguir adelante y buscarán todas esas alternativas y recursos que existen, pero que también se le esconden, para poder seguir adelante con su embarazo.